En esta ocasión nos invitamos a ver Un recital con un famoso dueto Manizalita Está integrado por Fernando y Milvio Uribe Quienes son muy conocidos en su tierra Allá en esas tierras donde se hace La famosa Feria de Manizales Volver a revivir viejos amores Tratando renacer las esperanzas Es pretender que broten nuevas flores Para cantarle a mi patria Tengo un triple montañero Y un corazón que palpita En pentagrama de fuego Pongo en mi mano dos horas Y en el alma sentimiento Que van por canto caminos Con horizontes abiertos Ahora un dueto estupendo El dueto de los hermanos Uribe Ellos vienen desde Manizales Obtuvieron el segundo puesto En un gran concurso de duetos Realizado recientemente en la ciudad de Armenia Se habla mucho de que se extinguen Los duetos en Colombia Este evento de Armenia fue muy importante Y este dueto de los hermanos Uribe Ocupó el segundo puesto Y ustedes van a juzgar Sus cualidades interpretativas Todavía canto bambucos Aunque estoy en tierra extraña Extraña porque los brutos La vendieron a la estranca Mayosos tengo mi rango Delante de quien lo quiera ¡Siga! ¡Qué cosa tiene la vida En esta senda de a por ojos Tener que vivir cantando Con lágrimas en los ojos Como si no entendieras Hemos trazado nuestras cámaras A Manizales La ciudad de las puertas abiertas Para presentarles las canciones En el estilo de los hermanos Uribe No me des, hago extranjero Que el cabello sabe a bueno Porque yo te quiero siempre No de mi tierra primero Ay, qué orgulloso Me siento de haber Lanzito en mi pueblo Por tu cuenta De las parrandas Los yumbos del Ecuador ¿Cómo les parece? Fabulosas las canciones Inolvidables de los yumbos Y como si fuera poco Los hermanos Uribe Prepárense amigos televidentes A disfrutar De la media hora De televisión En el fin de semana ¡Cambio y lejas! De regreso a mi tierra Volví a mis lares Cabalgando al lobo De mis lejanos recuerdos Al volver otra vez En mi mente quedó grabado En mi mente quedó grabado El paisaje azul De la edad primera Oyendo a los hermanos Uribe Basta cerrar las pupilas Y imaginar una cercana enamorada Frente a un balcón Donde una mujer espera Ese mensaje de amor No sé para qué recordar El tiempo que ya pasó Si tú te fuiste de mi alma Dejando en mi pecho Un gran dolor Aquí el paisaje sirve de inspiración Para cantarle a nuestros abuelos paisas Que nos enseñaron A enamorarnos de la música colombiana Corría el año 80 Cuando la ciudad Vio nacer a los más dignos representantes De la música colombiana Los hermanos Uribe Ellos han escrito con letras mayúsculas La historia musical de nuestro terruño querido Siendo los más queridos embajadores de Manizales Y por qué no aceptarlo Del viejo Calda Hoy estamos Con los hermanos Uribe Con ustedes Los hermanos Uribe El pulgor de tu amor alumbrará El sendero de mi felicidad Si me quieres Si me quieres Viviremos de verdad Pues cantarle A padres y a bisabuelos Extraer a la memoria Recuerdos que son luceros Es sacar de nuestro pecho Un montón de archivos viejos Bueno y le damos la bienvenida Ahora sí a nuestros invitados de Manizales El dueto Los hermanos Uribe El dueto de los hermanos Uribe Que vienen de Manizales Vamos a recordar que ellos están Este dueto está integrado por José Fernando Uribe Vélez En la primera voz Y Gueterra Marcante Y Nilpio Uribe Vélez En la guitarra Requinto y Segunda Voz Y esta noche Están acompañados Por el grupo instrumental Acento Que está Todo lo hago yo Si estás conmigo La mañana y su sol El canto en pico El cantar de las aves Que arroyuelos Las flores del jardín El aire el cielo Porque al tenerte aquí Todo lo tengo Como si no supieras que este amor Vive latiendo dentro de mi ser Me vas diciendo que no puede ser Lo que hay entre tú y yo Como si no entendieras que sin ti La vida es imposible para mí Me dices que el amor que nos unió Llegó a su fin Las manos que yo quiero Las manos que veniero No son color de rosas No son color de rosas Ni tienen palidez Sus dedos no parecen Le queman macaradas Tampoco están pintadas Le tienen altivez Son manos arrugadas Tal vez las más humildes Están cual locas secas De tanto trabajar Que se me ven los años Pero eso no es extraño Porque bien los viví De todo conocí Tras el amor y engaños Pero el tiempo hizo el daño Que siempre presentí Las arrugas Son los caminos del tiempo Aquellos Que orgulloso recorrí